Mira, no sé si sea real el costo que están aumentando o haya también un pequeño abuso de las personas que están trasladando. Se subió 5 pesos por kilo el producto, hablando del camarón específicamente. Entonces esto repercute ya en un camión de 3 toneladas, repercute un dinero ya importante, los 5 pesos. Son 15 mil pesos más que tenemos que estar pagando y esto claro que nos afecta porque ellos ponen y especifican y te explican que ya tienen que dormir aquí, que tienen el traslado a estar separando. Se hace 7 horas, se gasta más gasolina. Y es que son parte de los contratiempos que está generando el cierre parcial de un tramo importante de la supercarretera como es el encarecimiento en los fletes de diversos productos y servicios. Y bueno, claro que nos ha perjudicado. Esto tenemos que hacerlo contuante, 6 meses, muchísimo tiempo. Hay que ver la posibilidad, revisar el puente, que la estructura esté en condiciones para poder circular aunque sea por un carril en doble tránsito y poder activarla. Independientemente del costo que le sube Capuje, bueno pues tratar de apechugarlo para que salga todavía más económico y no sea más el prejuicio que están haciendo los empresarios específicamente de pescados y mariscos. Este fue el llamado realizado por parte del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Durango. Donde habla de la urgente necesidad que finalmente esta supercarretera de nueva cuenta esté operando al 100%. Y también, por supuesto, que las autoridades insistan en que se logre finalmente analizar una vez más las tarifas de peaje que son muy altas y que no corresponde lo que se paga por el servicio a lo que actualmente se tiene en calidad de carretera. Gracias. Gracias.